Y desde mañana quedará reglamentada la restricción de circulación de vehículos de carga en la capital. La calle 13 será habilitada como corredor vial durante las 24 horas para tal fin. Las autoridades impondrán comparendos pedagógicos hasta el 30 de enero. Este lunes entrará en vigencia la nueva restricción para la circulación del transporte de carga en Bogotá. La restricción va a estar desde las 6 y media de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y en las horas de la tarde habrá restricción de 5 a 7 y media de la noche. La única vía que no tendrá restricción para la circulación de estos vehículos será la calle 13. Por aquí podrán transitar las 24 horas del día. Si así nomás es congestionada, ¿cómo será con todo el tráfico por este lado? Si un promedio como de una hora se demora uno así, por ahí unas tres horas con dos trancones. Es importante recordar que producto de una reunión entre el gremio transportador y la Secretaría Distrital de Movilidad se amplió el plazo para imponer las sanciones pedagógicas. La fecha inicial era el 10 de enero. Ahora se impondrán las sanciones pedagógicas hasta el 30 de enero. También habrá cambios en los horarios de carga y descarga de mercancía. En vías principales solo se podrá de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y en vías intermedias desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y desde las 7 de la noche a las 6 de la mañana. Y es en estas zonas donde tenemos paraderos del sistema integrado de transporte público. En estas cuadras no se permite hacer carga y descarga. Igualmente no se permite hacer carga y descarga en vías donde tenemos dos carriles, uno por sentido de circulación. Después del 30 de enero, el distrito impondrá una multa de 294.800 pesos a los infractores al transitar por sitio restringido o en horas prohibidas.